La palabra de la famosa artista Mónica Lusa, Elías, a propósito del montaje casi terminado y exitoso. Señorita Lusa, Elías, su palabra, por favor. Muchas gracias, señor. Señor Lindolfo, es usted muy amable y le agradezco que me haya acompañado en este momento tan importante. La verdad es que… ¿Usted está emocionada? Sí, yo estoy bastante emocionada porque para mí el montaje es lo máximo. Lo máximo. O sea que todo lo que tú has pensado que voy a poner acá, que este cuadro va acá, que el otro va acá, cuando vienes y te enfrentas así al espacio, al espacio vacío y las paredes van… Es una maravilla, señor Lindolfo. Señorita Lusa, Elías, corre el rumor que usted ha dejado al lado los tapices. ¿Qué puede usted decir sobre eso? Efectivamente. El rumor es verdad, es cierto. He dejado de lado con mucha pena los tapices, pero esas son las cosas que pasan en el montaje. Una cosa es lo que usted imagina, mire, que lo podría mostrar. Acá tengo mi boceto, hecho en Berlín. Tengo los tapices, mire usted. Ok. Pero esto, esto es una idea, ¿no es cierto? Está muy gráfica, gráficamente funciona súper bien. Pero ¿qué pasa? Que al lado de los cuadros que yo pensé, al darnos juntos en la misma pared, es demasiado. Me comprende. Entonces, me da mucha pena, pero no. Mire, mire, señorita Lusa, Elías, ¿de dónde usted ha adquirido tanta sabiduría? Ay, no, no me diga eso. Pues la verdad que hay mucho, yo lo único que puedo decir es que hay mucho que aprender. Cada vez, cada exposición, uno aprende un montón. Pero, de todas maneras, ya que usted me estaba mencionando este tema del aprendizaje, yo tengo que decir que muchas cosas me aprendí en mi maestro. Mi maestro me lleva a mis cuadros. Entonces, por esa razón, porque son 25 años de mi trabajo, es que estoy dedicando a mi maestro esta exposición. Muy bien, señorita. Mire, arriba, no, abajo, no, al centro, yo veo ahí un cubo. Este cubo tiene que ver, un cubo blanco, este cubo tiene que ver con su exposición, con el tema de su exposición. Claro. Usted sabe que el líquido vital, es vital, ¿no? El líquido. Ah, ya, el tema del agua también es un tema, ¿no? Es cierto. Usted sabe mucho también, tengo que decirle. Tengo que pararme derecha, le han dicho. Bueno, ahí están las 75 botellas de vino, por si acaso. Señorita, yo creo que mejor terminemos esta conversación. Muchas gracias y mucha suerte para el día martes. Gracias. No, a las 19 horas voy a estar ahí acompañando a usted. Muchas gracias por haber venido y acompañarme en este momento tan importante. Ah, gracias. Gracias.